Hoy quiero hablar de un tema que he estado guardando por muchísimo tiempo y sé que a más de uno le va a interesar, pues se trata de la manera en la que personalmente veo a uno de los personajes más conocidos del mundo de los videojuegos, pero de igual modo menos desarrollados en cada uno de sus títulos. Aviso de spoilers para quienes no quieran arruinarse alguno de los títulos en la franquicia. La controversia que se ha generado desde la salida del juego más reciente en la saga de Metroid, Metroid Other M, es más que suficiente para darme la motivación necesaria de dar mi opinión, pues pienso que a pesar de los puntos flojos en la historia o la mediana calidad de la actuación de voz, estoy totalmente en contra del argumento que he escuchado una y otra vez en cada discusión que toca el tema, aquel que dice que la manera en la que es representada a Samus en el título es ilógica y contradice aquella con la que es vista en otros juegos. Antes que nada es necesario tratar de comprender la forma en la que el original Metroid era llevado a los ojos de los jugadores, Samus era un personaje destinado a representar al jugador y no necesariamente a tener una gran historia detrás, de ahí que se tomara en gran medida la decisión de colocarle un traje que cubriera por completo su identidad, manera en la que era más fácil identificarse y principal razón por la cual el descubrir que en realidad era mujer resultaba ser algo sorpresivo y para muchos fascinante. Aún así, tratando de escarbar en lo que Nintendo nos podía brindar de información en ese entonces, Samus era un personaje nuevo, en desarrollo y por supuesto no contaba con una historia detrás que creara un cierto peso en la trama como mencioné anteriormente, lo único que teníamos como referencia era el pequeño párrafo que aparecía después del título y no hacía más que explicar nuestra misión, así sin más. De igual modo, los títulos que siguieron en la saga sirvieron para nutrir un poco a poco la historia de nuestra caza de recompensas, dándonos aventura tras aventura, pero fue al final de Metroid 2 que realmente comenzó a haber una conexión directa y un sentimiento de progresión en la saga, en este podemos ver como Samus rescata a una pequeña larva de Metroid después de completar una misión en el planeta SR-388, pero este punto es más importante de lo que todos creen, pues significa no solo una dirección en la trama, sino una de las decisiones más duras que haya tomado Samus en su vida. Regresaré a este punto más adelante. Metroid 2 conecta directamente con Super Metroid, título que por primera vez nos deja ver un poco de la personalidad de Samus al leer su diario, el cual es mostrado a manera de imágenes contexto en la introducción del juego, comprendo que esta información sea objetiva y pueda no sonar como una muestra real de su forma de pensar, pero es una parte importante si tomamos en cuenta que en ella se describe su fascinación por descubrir que los poderes del Metroid que rescató pudiesen ser usados en el bien de la humanidad. Vaya, para mí eso suena bastante humano considerando como muchas personas la describen como una casa de recompensas fría y dura. En el mismo juego hay dos eventos muy importantes al final, el primero, su reencuentro con la larva Metroid, en un momento bastante dramático o terrorífico como quieran verlo, el bebé ha crecido a un tamaño descomunal y trata de comerse viva a Samus, pero inesperadamente este se detiene, como si pudiese reconocer a la persona que vio a nacer y sintiese culpa. El segundo es la feroz batalla con Mother Brain, quien estuviese detrás de todos los eventos ocurridos tanto en el original Metroid como este, además de ser una pelada icónica toma un rumbo bastante triste el final cuando el bebé Metroid regresa para ayudar a Samus, protegiéndola de los devastadores ataques que estaba recibiendo. Todo termina con el Metroid siendo eliminado y una enardecida y vengativa a Samus dándole fin de una vez a la maquiavélica biomáquina, desencadenando así una serie de eventos que llevarían al planeta Cebes a su destrucción total de la que la caza recompensa se escaparía con vida, claro, no sin antes rescatar a un par de criaturas inocentes en el camino. Miren quien resultó tener un corazón de pollo. Es poco después de esto que dan inicios los eventos de Metroid O'Dream, y no sé por dónde empezar, pero algo interesante es que a pesar de ser una secuela directa de Super Metroid, el título también se da el lujo de tomar pequeños pedazos del manga oficial que fuese lanzado en el 2002, y cuando digo lujo, me refiero a que en realidad no son muchas las personas que estuviesen al tanto de los sucesos narrados en este, pues por desgracia tal no fue lanzado fuera de Japón, lo que hizo muy difícil hacerse con él, y con el paso del tiempo pasó desapercibido totalmente. En este manga se incluyen momentos clave que detallan bastante bien el comportamiento de Samus en Other M's y sabemos combinarlo con los sucesos de cada juego. Ridley, quien es el principal némesis en los títulos, juega un papel muy importante. En el manga se explica cómo este fue el culpable de la muerte de la madre de Samus, durante un ataque de los piratas espaciales, siendo quemada viva frente a su hija cuando solo era una niña pequeña, para que poco después su padre también perdiera la vida al detonar una bomba en la nave de Ridley, dejando a este último malherido. Pero como si de un cuento de horror se tratase, logra sobrevivir comiéndose los cuerpos de todas aquellas personas que murieron en el ataque. Samus logró salir de ahí gracias a la ayuda de los Chozo, una antigua raza de pájaros muy avanzados que vivían bajo la superficie de Cebes, siendo adoptada, cuidada, entrenada e incluso modificada genéticamente con genes de estos seres para poder sobrevivir a las condiciones extremas del lugar, recibiendo finalmente su icónico traje de batalla. De hecho, varios de estos momentos de la niñez de Samus se hacen presentes en forma de recuerdos o imágenes en los juegos para Game Boy Advance, Metroid Zero Mission y Metroid Fusion. Llegado a este punto, muchos de ustedes ya se estarán imaginando las cicatrices mentales que debió sufrir nuestra heroína. De hecho, en una parte del manga indican que Samus sufre de trastorno por estrés postraumático, un trastorno psicológico causado por algún evento catastrófico, en este caso siendo el disparador de tal Ridley. Y aunque muchas personas desechan o dicen que es incongruente tal cosa debido a cómo se comporta Samus durante la batalla con Ridley en Odaerem, teniendo como argumento que ya lo había derrotado dos veces en anteriores juegos, o más si tomamos en cuenta la saga Prime, que en realidad yo consideraría como una línea alterna, hay que tomar en cuenta algunos puntos. Ridley quedó vivo durante la primera batalla, pero no sobrevivió a la segunda cuando el planeta Cebes explotó. Tenemos que entender que Ridley es y siempre va a ser el fantasma del pasado de Samus, y si bien durante Metroid o Super Metroid no vimos a la que se recompensa esa agitada o sufriendo un ataque de ansiedad, esto fue debido a las limitantes del sistema o la forma en la que los desarrolladores no querían agregar algún tipo de texto para no hacer lento el juego. Pero esto sí sucede en el manga que como dije, desarrolla también la trama del primer título. Pienso que haber derrotado a Ridley la primera vez le valió a Samus el haberse liberado por fin de su pasado, el haberse quitado una carga de encima que posiblemente le dio el coraje y la seguridad necesaria para eliminarle definitivamente años después en Super Metroid. Y esta es una razón más del por qué el volver a verlo en Other M le derrumba mentalmente al instante. Una vieja herida que tardó años en cicatrizar se vuelve a abrir, aún con mayor fuerza pues el fantasma de su pasado ha vuelto, literalmente. Y aunque en el transcurso del título el jugador puede ver cinemáticas que explican cómo en realidad este es un clon, Samus no está consciente de tal. Para ella esta criatura es un fantasma frente a sus ojos, un mal que había sido eliminado y por alguna razón está ahí parado. Un mal que logró regresar inexplicablemente desde la muerte. Espero que les haya gustado la primera parte de este video, no olviden dejar sus comentarios aquí debajo, darle manita arriba y suscribirse. Yo soy Daniel San y estamos en contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.